En información local, el Partido Verde insiste en que el método de selección de candidatos debe ser lo que defina si se concreta la alianza entre el PRI y el Verde, esto sobre todo en el caso de la Alcaldía de León. El método que propone el Partido Verde, dice Carlos Chacón, su presidente, es que la decisión, ya se lo habíamos dicho hace unos momentos, no se sustente solamente en debate interno en los partidos que se van a coaligar, sino que se tomen en cuenta las encuestas, que se realicen encuestas entre los ciudadanos están seguros, tanto Carlos Chacón como el diputado Sergio Contreras y el síndico Eugenio Martínez, de que Martín Ortiz, el secretario del Ayuntamiento leonés y aspirante a la Alcaldía, no pasaría esta prueba, esto lo dicen en esta entrevista. No le dan para eso, a ver, nosotros estamos apostándole en una coalición, estamos hablando por ahí que si los ciudadanos quieren algo no podemos ir contra el corriente a los que los ciudadanos prefieran. Con Bárbara, y quiero aclararlo porque por ahí en algún medio, en algún noticiero, dijeron, bueno, Bárbara también empezó perdiendo la elección. No es cierto, Bárbara desde enero, como candidata de la coalición PRI-Verde, estaba adelante, siempre estuvo adelante del candidato del PAN, siempre. Y es mucho mejor, porque si es lo que la ciudadanía percibe y cree, pues es mejor caminar de la mano de y no contracorriente con un candidato que está con la adversidad, incluso con el desgaste ya del ejercicio del poder. O sea, ya no es lo mismo ser un candidato de oposición a ser un candidato que sale del propio, de quien hoy gobierna en la Ciudad de León. Ya no es fácil.